Evidentemente el Tribunal Constitucional ha fallado con una sentencia que prohíbe ya prácticamente para dar la continuidad de la candidatura al expresidente Evo Morales. En ese sentido la sentencia continúa este cumplimiento obligatorio, nadie podría contradecir a esa normativa, por lo tanto si ellos reclaman cumplimiento, las normas, la constitución, ahí está, lo tienen, sencillamente que cumplan. Y si hablamos de la constitución, en la constitución dice la primera y la segunda, no hay más ni tercera ni cuarta, por lo tanto es cumplir las leyes, las normas y las sentencias constitucionales que está dictada hoy por hoy.